Hoy la vi ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer Tierno amanecer Sé que nunca más Ella 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 me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña, y soñamos con mi hijo, que no robó la plaza, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla, en cada primavera, si llega con la brisa, ella, se la lleva a la arena, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, 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 yo Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa Cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa Cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, 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 no La, 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 la... Y en pocos días, al llegar a la estación, yo subía y ya bajaba, la miré y me miró. Din, don, din, don. ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? Y qué sé yo, para chanar, ¿no? No. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Din, don, din, don. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios, din, don, din, don, en las cosas del amor. Este, calor, ¿eh? Dígame, ¿me dejas que te dé un beso? No. Sé buenita. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Din, don, din, don. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que es de Vigis, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Din, don, din, don. Te enojaste. No. Sí. No. La, 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 la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Din, don, din, don. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Din, don, din, don. Por que hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso. Yo le regaló un clavel. Din, don, din, don. Y fue el amor. Din, don, din, don. Sabes como te quiero. Uy, si algún día me faltás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Uh-huh. ¿Vivaldi, Bach? Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. ¡Sí, sí! ¡Din, don, din, don! ¡Din, don, din, don! Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve, lléveme, corvivo, paz y soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento, que el viento se elevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento, que el viento se elevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo, cobíjalo Contágiale el calor, mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Mi amor Y nada más Y nada más Mi amor Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más 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 Con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la plaza, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, en tibias de tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, salen para mi, que otra vez serás, que otra vez serás. Tiempo amanecer, sé que nunca más, que otra vez serás. Que otra vez serás, y otro amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! 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 Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta, ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche, más oscura de la noche, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta, ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también te rozas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche, más oscura de la noche, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Y no amanece, sé que nunca más. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, Si aún navegue en mi labio el sabor de tu boca Cada piba que pase con un libro en la mano Me traerá tu nombre como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa y aquel viejo café Y aquel pájaro herido que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos se alejaran de mí Que otra vez sea, que otra vez sea Tierno amanece, sé que nunca más Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó Yo, 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 yo no puedo olvidarla Ya ya no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Apresurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es O quizás simplemente cosas del amor me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación yo subía y ya bajaba la mire y me miró será el amor qué tal te puedo acompañar te comieron la lengua los ratones no voy a estudiar por y así fuimos caminando por la calle santa fe a ella le gusta una rosa a mí me gusta un clavel anda rondando el amor ese frágil tierna y dulce mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío para mí que existe dios ding dong ding dong en las cosas del amor calores me dejas que te dé un beso no se van y no pero no está bien no hay acuerdo en el amor si ella dice que te vises yo digo de tremelón si ella dice que los gatos yo digo pintura fresca si ella dice mejor fabio yo digo palito ortega para cantarle al amor viste que sí te enojaste no mentiroso te van a crecer las orejas y me das un beso qué si me das un beso uy te quiero te quiero te quiero hoy es lunes y le espero sé que tiene que venir hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo y el mundo me quiere a mí ding dong ding dong porque hay amor ella faltará al colegio voy a faltar al taller ella me regala un beso yo le regalo un clavel ding dong ding dong y fue el amor ding dong ding dong sabes como te quiero que lo fijas que has hecho Uh, si algún día a mí me faltas only ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? ummm El folk ¿Y Valdivaj? Yyy, claro a mí la verdad, ¿sá자� något que me giusta? Leodan ¿Leodan? Sí Ux, a mí también Sí DING DONG 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 DING DING DONG했어 DING DING DONG DIN DONG DING DONG DING DONG DING Dec DING DING DANG DING Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mis dolores viento que el viento se elevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conserva Que conservas de mí Que conservas de mí La foto de carne Bésalo y dile que Fui Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Mi amor ¿Qué? ¿Qué? Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Bésalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Cómo olvidar tu aroma Si aún apego en mi labio El sabor de tu boca Cómo olvidar tu boca Cómo olvidar tu boca Cómo olvidar tu boca Fuiste mía un verón Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel viejo café Ni aquel caro herido Que entibias de tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Ni tus pasos Se levantarán de mí Ni tus pasos Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Que otra vez será, que otra vez será, y otro amanecer, sé que nunca más. Gracias, gracias, gracias. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a ungirme solo en la ciudad. Mi tristeza es mía y soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo es la ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. No quiero consuelo, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más.